Música Hoy en el sofá vamos a hablar de las suegras porque las suegras es ese personaje que mucha gente quiere y otra gente no Por ejemplo, yo digo que hay una suegra que la daña a paseos La suegra es que uno arma un paseo con la novia y ella la va por enfermarse el viernes antes de que el paseo arranque Que casualidad, manipula y dice, ha hecho mamá morir, si quiere se van pero no queden tranquilos porque yo quedo muy mal Verdad, dicen que está hospitalizada y uno, ay pero que le paso, no, no tiene nada los médicos, dicen que todos los exámenes salen buenos Por tirarse el paseo a una suegrita pero bueno No, pero yo si tuve una que era la más campeona, la que era amiguísima de la ex Entonces yo llamaba a la casa a mi novio y me contestaba a la ex porque era super amiga de la mamá, o sea de la suegra, cierto Y yo iba a almorzar un domingo y me abría la puerta la ex porque es super amiga de la mamá O sea, allá se mantenía la ex Y es que mire, no me voy muy lejos, si a una mamá se le olvidan los nombres de los hijos que dice que ve vos Roberto, ve vos Carlos muchachito ¿Cómo te llamas vos? Y no, mamá, Juan, por eso, pero ¿cómo te llamas? Hay un nombre o una exnovia que una mamá nunca olvida Entonces le dice, mamá, mi novia no se llama Natalia, se llama Eliana Eliana, preciso, la ya la finca y la mamá, ve vos Natalia Mamá, no me hagas esto, se llama Eliana Ay, pero ella entiende Ella se llamaba Adriana Adriana, la de la suegra O sea, menos Menos Así son las suegras Hay una suegra que es, la suegra pegajosa, me perdonan, pero uy Uno se paseando y una señora atrás Dice que, es que toda mi mamá va aquí Y la suegra atrás y la banca atrás Dice que, no me voy a comprar crema No me voy a comprar crema Merengón Páreme, páreme por un merengón, páreme por un merengón para la casa que le monta matas y todo tierra de capote a uno trae piecitos de finca la suegra de fiesta que sale con arreglo de floral de mesa el papel aluminio y le dejaba un reguero de torta negra en el cojín del carro hay una suegra que es un poquito aburridora y en la suegra que le revisa a uno todo ella mira cuidadosamente lo que hay en la cena mira lo que hay en el closet entonces ella observa que uno está frenando zapatos y la rabia de ellas porque cree que es que el hijo mantiene comprando le cosas a uno como si uno no trabajara como si uno no trabajara y uno no se pudiera comprar sus cosas esa la suegra que está en la casa mirando de rojo que mira todo y si es que cambiaron ese floreo no por ahora en el mueble y mira la ropa y todo y opina además dice que al hijo mío no le gustan los frijoles a él no le gusta que le sirven así esa carne no está buena para él pero hay una suegra que es adorada que yo creo que es la suegra que está en vía de extinción y que nosotros cuando lo capturemos no la podemos dejar y exactamente que es la suegra que siempre está del lado de la nuera y no del lado de ustedes que por ejemplo le dice uno le dice el hijo mami es que eliana es muy descarada vea cómo me trata y ella dice muy bien muy bien mi hija yo la puedo a mi hijita porque es que usted es muy desordenado si ella tiene toda la razón pero también hay una suegra que uno lo que le dice la hija no lo joda tanto deje lo que viva con sus amigos que se trasnoche que pase bueno usted pues lo va a aburrir eliana lo va a aburrir hasta suegra mamacita un besito para suegra ay chao sueguitas